Fantastic Show presenta, Cristiano Val confiesa que será padre muy pronto con Belinda. Hola a todas y a todos, yo soy Carto, el futuro esposa de Belinda, con quien llego acompañado a Monterrey. Ha dado bastante rico hablar en los últimos días, y es que Cristian a través de la rueda de prensa aseguró que será padre, pero no en este momento, aunque sí a su vez. Para aclarar todo esto, el cantante del éxito de Botella tras Botella sonrió ante los productores y demás periodistas cuando se le cuestionó en conferencia de prensa si esperaba un bebé, luego de que el rumor surgiera por un video del cumpleaños de su hermana Meli, en la cual la cantante de Amor a primera vista, aparece tocando su vientre en más de una ocasión, expresando entre risas, voy a ser papá muy pronto, pero de un nuevo disco que va a salir, no tengo bien planteado cómo va a ser cuando pasen esas cosas, no sé si vamos a hacerlo público o vamos a hacerlo en privado, pero es algo que hasta la fecha no se ha hablado, aseguraría Cristiano Val, esto es referente a un hijo suyo con Belinda, y es que el nuevo disco antes mencionado, quien podría tratarse de hecho a la medida, un álbum que, desde hace ya meses, tenemos información acerca de este. El cantante juvenil de 22 años, actualmente estaría visita en Monterrey para ofrecer 5 conciertos en palco Tecate, del cual ya ha dado 2, y es que a través de redes sociales han sido bastante los fanáticos, que se han mostrado bastante emocionados al respecto de esto último, los 5 conciertos que Cristian planea dar al final de cuentas, y a pesar que ya había aclarado en la ruta de prensa Cristian Nodal, que todavía no sabe a ciencia cierta, cómo va a ser todo esto de su futuro bebé, si comentaría bastante serio ante cada persona, mi pareja y yo, somos muy de hacer las cosas paso a paso, y bien hechas, nos acabamos de comprometer, sigue la boda, que nos disfrutemos un ratito, y luego el bebé, paso a pasito, comentaría ante la asistencia de los presentes, pero a pesar de todo esto, un reportero le cuestionaría si, ¿ya se ve como papá?, a lo cual Cristian, con una sonrisa de oreja a oreja, exclamaría si, claro, yo a los 24 ya quiero ser papá, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto?, ¿crees que el disco al cual se refiere Cristian Nodal, se trate de hecho a la medida?, ¿o piensas que puede ser una sorpresa nueva?, déjame tu respuesta aquí abajito, en la cajita de comentarios, no te cortes, yo soy Karto, y nos vemos hasta el siguiente video, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.